hola amigos y amigas de mi canal bienvenidos una vez más bueno acá les voy a mostrar la fruta de una damasca un damasco acá puse la cinta para que vean como yo les dije en el anterior vídeo cuando les mostré la planta que mide esta fruta aproximadamente 6 centímetros ahora está verde porque como estamos en una zona de vientos y en estos días en estos días han habido muchos vientos entonces por el peso se cortó el gajo pero sólo quería mostrar igual ya que ya que me lo tiro el viento para que vean lo grande y hermoso que son y lo rico que son cuando maduran yo los voy a dejar unos días más porque está verde todavía no se pueden comer este seguramente estaba en lo más alto de la planta bueno espero que vean allá arriba unos damascos que en unos días más van a madurar bueno si les gustó este vídeo me ponen un like me gusta me tocan la campanita para ver más más vídeos que les llegue una notificación de más vídeos y si no estás suscripto suscribirte cualquier comentario cualquier cosa que quieran saber me lo hacen llegar bueno espero que les haya gustado el vídeo y nos estamos viendo en un próximo vídeo gracias a todos gracias y hasta el próximo vídeo chau